Hola, ahora estoy en el Parque del Amor, qué lindo. Este es el lugar más romántico de Miraflores. Ahora que se viene ya el Día del Amor, el 14 de febrero, te quiero mostrar, este es el lugar que más se visita durante ese día 14. ¿Por qué? Porque acá está la escultura de Víctor Delfín. Víctor Delfín es un escultor que nació en Barranco y le enviaron, le dieron la tarea de que haga, pues, un monumento y él dijo, qué mejor que el Parque del Amor, el monumento, ¿sabes cómo se llama este monumento? El Monumento al Beso. Ah, mire ese beso, súper apasionado. Ah, lo hicieron en la época del doctor Andrade, Alberto Andrade Carmona, en el año 93. Así que, ya lo conoces, tiene muchísimos versos, decoraciones dentro de esos edificios bellísimos. Acá vienen muchas parejas, matrimonios, de las bodas, a hacerse fotos, a tener un lugar romántico y maravilloso junto al Océano Pacífico. Ah, el Océano Pacífico, donde está la Costa Verde, pertenece al distrito de Miraflores y ya están poniendo los candados. Guau, ya se van a ir llenando poco a poco los candados del amor. Y acá ya están vendiendo los globitos para el Día de los Enamorados. Así que estamos esperando el sunset, la caída del sol, a ver qué tal. A pesar que está un poquitín nublado, vamos a ver qué podemos encontrar. A ver, a ver qué dice acá, una chica que está vendiendo los globos. ¿Qué dice? Si me gritas, no te escucho, amor. Guau. Acá, acá, acá. Oh, con fotito, con fotito. Ya estás, sí. Ya, gracias. Chao. Ay, qué lindo lugar, mira. Ah, están haciendo encuestas, mira, a todos los chicos, a todos los enamorados. No me hacen una encuesta, yo estoy enamorada. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, Mariano Melgar. Ah, mira. Bueno, ya viste el Parque del Amor, el Monumento al Beso, en este lugar espectacular, en Miraflores, Lima, Perú. Así que compártelo, me encanta que compartan todos los videos que yo hago. Este es muy romántico y espero que te suscribas y, como siempre, también espero que lo comentes. ¿Qué te parece el Parque del Amor? El Monumento al Beso y con mucho sol. Ahora estoy con mis lentes y, como siempre, te digo, auf Wiedersehen. Tschüss. ¡Gracias!